¡En primera! ¡En primera! Te extraño, ay corazón, te extraño Aunque yo sé que nunca volverás Solo sé que algún día te veré Te extraño, ay corazón, te extraño Si quiso Dios llevarte junto a Él Solo sé que algún día te veré Antes de partir dijiste allá te espero Yo no supe qué decir, solo lloré Tu mano cayó y mi esperanza con ella murió Antes de cerrar tus ojos dijiste adiós Te llevaré siempre en mi corazón Y algún día volveré a verte otra vez Te extraño tanto, te extraño Te extraño, ay corazón, te extraño Si quiso Dios llevarte junto a Él Solo sé que algún día te veré Antes de partir dijiste allá te espero Antes de partir dijiste allá te espero Yo no supe qué decir, solo lloré Tu mano cayó, tu mano cayó Tu mano cayó y mi esperanza con ella murió Antes de partir de la noche Antes de cerrar tus ojos dijiste adiós Te extraño Como te extraño Como te extraño Te extraño Como te extraño Como te extraño Ab попадo Sí, suscríbete al canal Gracias.